Gracias a un convenio entre el municipio de Granada y la gobernación de Antioquia, se han venido adelantando diferentes obras de mejoramiento sobre los 13 kilómetros de vía que comunican a Granada con el santuario. Se trata de hacer un mantenimiento manual que consiste en la limpieza de cunetas, rocería y limpieza de obras transversales. Ya este convenio estamos en la etapa de liquidación, es un convenio que hacemos la gobernación con el municipio de Granada. Y a su vez el municipio hace unos convenios también con las juntas de acción comunal para que estas juntas tengan un fortalecimiento en sus recursos y a la vez también se empoderen de toda la situación en el mantenimiento de las vías. En este momento ya las entregamos a la comunidad en un buen estado ya de transitabilidad, de seguridad, dado pues que con este sistema de la rocería estamos permitiendo que no se sucedan muchos accidentes por la falta de visibilidad, porque ya la vegetación estaba demasiado crecida y impedía que el conductor tuviera una buena visibilidad. Además de la rocería y limpieza de obras, otras de las intervenciones tienen que ver con la atención de varios puntos que dificultan la movilidad a lo largo de este tramo de vía. En este sentido se ha intervenido el punto cerca al Alto del Palmar, kilómetro 0 más 900, y se lleva a cabo la construcción de un muro para la estabilización de la banca en el kilómetro 5 más 400, que se suma al reparcheo de esta vía. Con esto pues permitimos que en ese punto no se sucedan o se presenten accidentes o incidentes, también como lo hemos tenido en el pasado. Además de este punto, pues también estamos atendiendo el punto en el 5 más 400, el cual consiste en un vaciado de pilas, una viga cabezal y el muro propiamente de contención. Luego de la cuestión de este muro, por información que tengo de la gobernación, ya se procede a hacer el reparcheo de este punto. Cerca de 500 millones de pesos son los que se han invertido en este proyecto del Santuario Granada en las diferentes obras que se están realizando para mejorar la seguridad vial de los conductores, transeúntes y personas de la comunidad que transitan a diario por este corredor vial que comunica a Granada. Los 13 kilómetros que tenemos desde la autopista hasta el municipio de Granada, pues hemos visto una cantidad de reparcheos que ha hecho en estos días, y esto pues para permitir un mayor seguridad en la transitabilidad. Tenemos información también de parte de la gobernación de que próximamente, diríamos nosotros que en un año, por ahí en un año, estaría haciéndole un nuevo tratamiento a lo que es todo el corredor vial. Nos cuentan que sería una reposición total de la carpeta de asfalto, ya que ahí ya tenemos pues una buena esperanza ahí de parte, una buena información también de parte de la gobernación, desde la Secretaría de Infraestructura a cargo del ingeniero Andrés Mauricio Rodríguez, quien es el encargado de la zona oriente. En cuanto a la arrocería y la limpieza de obras, esta labor no solamente se hace en la vía Granada-El Santuario, sino que también se adelanta en las vías terciarias, como lo son el anillo vial San Esteban-Galilea-Santa Ana-La Quiebra y el tramo de la vía que conecta a Granada con Guatapé. Gracias. 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 Gracias.